¿Cómo andas, Frank? Che, Frank, viste que el mágico, el mago magistris, tiene los corazoneros. ¿Vos sos un corazonero de ley, digamos, de cuna, o no? Yo no soy corazonero, yo soy jorgetero. Ya sabrán que tenemos ahí un grupo muy privado que me enteré el otro día que salió la luz. Que no tendría que haber salido nunca la luz eso. No sé a quién se le ocurrió. Sí, se ve que Marcos se tomó algo ahí y de golpe tiró esa. Esto era un grupo muy privado que obviamente los mensajes de ahí, las cosas que hablamos... Es encriptado. Sí, no, si alguien hackea el teléfono de Jorge y de Marcos, el mío no porque está... Pero si alguien le hackea el teléfono y le ve los mensajes, es tremendo. Lo que pasa... Hablamos de cada cosa, pero bueno, un poco más afuera de automovilismo que automovilismo. Es un poco aburrido estar siempre metido en los autos y eso. 95%? Es un grupo más de amigos. 95% fuera del automovilismo. Sí, pero nos rimos mucho, nos rimos mucho. Así que, nada, es una linda relación con Jorge porque ya son muchos años. Me seguía desde que estaba corriendo en karting y bueno, siempre se levantó muy temprano para seguirnos. Hasta cuando no corro, boludo, se levanta temprano. Me manda un mensaje a las 9 de la mañana acá, son las 4 de Argentina. Yo le digo, ¿qué hace? Despierto un martes a las 4 de la mañana. No, bueno, pasa que no me puedo dormir. El tipo vive en horario europeo ya, es una cosa de los... ¿Almuerzo a las 10 de la mañana, boludo? Más vale. Sí, total. No, no, por eso, si en algún momento viniste a Europa, jet lag cero. Eso es positivo. Total, total. Sí, esperan, yo miro ahí el entorno y digo, ¿qué estás en una bodega en Salta? Una cosa así, parece. Mirá la edad Majuana que está ahí atrás, está buenísimo. Nosotros vamos detectando cosas del entorno, ¿viste? Donde están nuestros entrevistados. Estoy en lo de María y Jamie, que tienen acá una... Armaron un lugar muy lindo con una parrilla. Lástima que la parrilla es a gas. Oh. Pero bueno, es lo que hay, ¿viste? Acá en Europa son medios tiquismiquis, así que... No, nada del suceso es lo que se puede. Pero el lugar es muy lindo, está muy blanco, ¿viste? Si le ponés un poco de carbón acá a alguna cosa blanca, se pudre todo. Igual acá en la Argentina te digo que se está desmitificando un poco ese tema de que las parrillas... Cada vez hay más parrillas a gas, así que para que María se quede tranquila, acá se está poniendo igual. Está mal, pero que se quede tranquila que se está usando acá también. Está mal, pero además porque tiene otro sabor para mí. Yo cuando le hacen acá a gas, es distinto. Pero aparte, blanco. No me siento en Argentina, no sé, quiero el olor a la madera quemada, hacer el fueguito ahí. Soy experto, ¿viste? En esas cosas yo. Así que nada, extraño un poco tener una parrillita, pero bueno. Che, la cantidad de mensajes que van llegando. Franco, te queremos. Vos podés, papá. Te revancamos. Te lo merecés. Giselle M1. Bueno, vamos, Mago. Isaías Barragán. Peix Sport dice, vamos, Franco. Ahora empieza lo bueno para vos. Martín Mercury, vamos, Franco. Lani dice, Franco, te queremos mucho y siempre estamos acá para apoyarte. Aguante, Franco. Franco, Luciano de Chechi. Está Sergio Andara también ahí prendido, manda saludos. Bueno, enorme expectativa, Fran. De lo que se va a venir, me imagino, que esperamos que sea mucho mejor de lo que ha sido el comienzo. Debe ser la sensación también que tenés vos, ¿no? Sí, sí, obvio. Con ganas de revertir un poco el comienzo de año tuve, creo que unas primeras carreras complicadas por diferentes motivos. Pero bueno, es un poco global, ¿no? Es lo que hay que solucionar y creo que los test sirvieron mucho para eso. Y creo que fuimos por un buen camino y esperemos que por el camino acertado. Así que con ganas, con ganas de que ya empiece de vuelta la segunda parte de la temporada. Seguimos en la primera parte, pero bueno, las próximas carreras en Europa ya, volver a pistas que ya conozco y todo eso, la verdad que creo que me va a ayudar también. Así que, nada, con ganas de Gimola es un circuito increíble y muy lindo ya ver a tanta gente conectada que recién encima empezó el programa y ya están un montón ahí en línea. Así que gracias por sus saludos y ojalá darles buenos resultados a todos los que me están apoyando tanto todas las mañanas allá en Argentina. Frank, esto de los test de Barcelona, ¿qué pudieron trabajar de lo que habían hecho, no se había hecho bien en las primeras tres fechas? ¿Qué descubrieron? ¿Qué pudieron ver? Trabajamos un poco en el auto. Hicimos un cambio bastante grande de setup, que es básicamente, es un cambio muy grande aerodinámico y después lo compensás mecánicamente. Y obviamente que creo que por el tipo de manejo un poco diferente que tenemos entre Denis y yo, a mí me gustó bastante, fue un poco más cercano a cómo manejo yo y me ayudó, me dio una mano grande y a Denis no le gustó. Entonces creo que para mí fue un buen camino, obviamente que Denis anduvo muy rápido las últimas carreras así que no tiene que cambiar mucho. Pero bueno, ir viendo cómo me voy acercando con diferentes cambios y obviamente acostumbrándome y poniéndome más cómodo con el auto. El último día fui en cada salida de pista más rápido que él, así que es una buena referencia. No es uno de los más rápidos este año en F2, ya es un tercer año, no es la Fórmula 3, la Fórmula 4. Así que es una buena referencia para tener en el equipo y ir viendo los progresos también comparado con él, creo que son positivos. Así que si solucionamos el resto creo que eso es un buen paso para adelante. Si tenés que identificar un problema que haya habido en las tres primeras fechas, ¿cuáles serían? ¿Qué comentarías? ¿Qué puntualizarías de los problemas que tuvieron? Yo creo que primero que nada la clasificación, que en Bahrain simplemente no estuve rápido. Después en Jeddah sí que iba bastante rápido, no conocía la pista y había dado pocas vueltas en free practice y le pegué a la pared en la primera vuelta, de la cual y rompí la suspensión de atrás. Y después en Melbourne teníamos el último, estábamos últimos en el pitlane y Denny salió con todos. Yo esperé para tener un equipo y había en un par que no salieron que no salieron y salimos todos juntos al final. Perdí como un minuto más y agarré todas las banderas amarillas y la bandera roja, así que no pude cerrar al final. Así que por un tema o por otro creo que es una cosa que hay que solucionar porque es muy importante la clasificación. Más allá de que hayan beats, ups y demás, es muy importante clasificar bien, clasificar mínimo dentro de los 10. Fijate que en la sprint race, habiendo clasificado 14 o 13, llegué cuarto. Entonces pasan muchas cosas en las carreras, pero obviamente que largando adelante te facilita tanto el trabajo. Yo tenía que quemar las gomas, tenía que sobrecalentar todo mucho más para pasar a alguien. Y como al ser una categoría tan pareja también es un gran esfuerzo para ser capaz de un sobrepaso nada más. Entonces largar ya más adelante te facilita todo y te hace el fin de semana mucho más fácil en sí. Así que creo que es uno de los problemas a resolver. Fran, y el tema de las largadas, se habló mucho de eso también, te complicó, por ahí te complicó una carrera también. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Son procedimientos que fueron cambiando durante el año porque es un auto nuevo y varios pilotos tuvieron problemas, solo que en la última carrera nadie tuvo problemas con eso, yo fui el único en Melbourne. Hice un procedimiento mal y el procedimiento de largada no estuvo activo en el auto. En Jeddah cinco o seis pilotos no pudieron activar el procedimiento de largada y a ninguno lo penalizaron porque fueron tantos. Creo que como fui uno solo en Melbourne, me dijeron vamos a descalificarlo, pero la verdad que no tuvo mucho sentido la descalificación me parece por la cantidad de posiciones que perdí, porque no me benefició en absolutamente nada, casi me quedo parado de vuelta como en Jeddah. Entonces fue un poco raro. En los test hice muchas largadas y todas fueron, o la mayoría fueron bien. El embrague es muy complicado en F2 porque se sobrecalienta y después cuando se empieza a gastar un poco se pone muy inconsistente en los valores y es una cosa que estuvimos viendo y que también hay que tener en cuenta porque las largadas pueden ir o muy bien o muy mal, porque es un auto con tanta potencia que apenas patinas un poco no tenés el embrague bien configurado y perdés una vida. Así que sí, lo trabajamos mucho en el test, hicimos muchas largadas y bueno, esperemos haber encontrado una solución. La solución es el embrague nuevo, cuando tenés un embrague nuevo es una locura las largadas. Lo que pasa es muy caro, cada embrague es mal carísimo. ¿Cuánto duran los embragues? ¿Cuántas carreras corren con el mismo embrague? Y a nosotros nos duran dos carreras más o menos, pero es raro, debería durar mucho más un embrague, debería durar unas cuatro, creo, cinco carreras más o menos. Porque cambiar todas las carreras como lo debería cambiar es una millonada, una de las partes más caras de la transmisión y todo eso. Así que es imposible para un equipo cambiarlo todas las carreras. Pero bueno, es un problema que obviamente hay que ir encontrándole la vuelta. El procedimiento, ya creo que no hay más problemas con eso, lo estoy haciendo bien en los testes. ¿Cómo es el procedimiento, Fran? Porque por ahí la gente no se imagina cómo es largar un auto de ese tipo. Sí, tenemos dos embragues, uno que está en el bite point, que es cuando el auto se empieza a mover, cuando empiezas a soldar el embrague en el auto de calle, que el auto empieza a moverse muy poquito, ese embrague está en esa posición, que es el que controlamos con una ruleta que podemos cambiar la configuración del embrague para que sea más agresivo o menos. Entonces ese bite point que se llama puede ir más para atrás o más para adelante, dependiendo del grip, dependiendo de cómo haya sido la alargada de la vuelta previa y demás. Y después tenemos el otro embrague que está full y cuando soltamos uno, el otro lo mantenemos apretado y lo vamos soltando a poco. Después tenemos que, no sé bien por qué, pero hay que hacer unas cosas en el volante para que el embrague esté en posición de largada. Si no, no estaría como activado, digamos. Y después con el acelerador lo mismo, tiene que estar en determinado porcentaje. Y nada, tiene que estar casi con 20-30% acelerador y tiene que estar en un mapa diferente también para la alargada. Así que son un par de cosas. Pero lo cambiaron comparado con el año pasado y lo hicieron cambiando un poco durante las carreras y fue un poco confuso. Confuso y nada, la verdad que en Melbourne simplemente me olvidé de hacer una cosa y por eso me descalificaron. Lo hice, a ver, no hice una parte del procedimiento. En Jeddah fue lo que hicieron un montón de pilotos también y a nadie lo descalificaron. Por eso es un poco absurda la descalificación, pero bueno, ya está, ya pasó. Es una lastima haber perdido los puntos de esa carrera. Había quedado 22, llegué sexto y nada, me sacaron muchos puntos. Pero bueno, hay que seguir. Es muy larga la temporada, recién empieza. Son 14 carreras, así que hay que seguir luchando. Bueno, y se viene una de tus favoritas, que se había suspendido el año pasado. Ahora Imola, bueno, te gusta mucho en el circuito y ya entramos en el calendario europeo, ¿no? Sí, sí, con ganas de Imola. Es un circuito que me gusta mucho, creo, para el piloto, para manejar. Es uno de los mejores por todas las curvas rápidas, los cambios de dirección, Aqua Mineral es la que va bajando, la Chicana. Después es un circuito que es muy, muy lindo para manejar y nada, con ganas de volver ahí después de un año sin haber corrido. Me había ido bien en el 2022, gané la carrera, fue mi primera victoria en F3, así que con ganas, con buenas expectativas y a ver cómo va todo. Es un circuito muy distinto porque tiene muchos baches. Al ser un circuito un poco más viejo, los pianos son muy agresivos. El auto va a ir siempre un poco más alto, más blando, para poder acoplarse un poco a todos los baches. Así que nada, van a ser setups diferentes a circuitos un poco más normales. Pero bueno, hay que ver cómo caemos y yo creo que vamos a ir bien. Y nada, después tener un buen fin de semana importante, ¿no? Fran, por lo que dijiste de las pruebas de Barcelona, ¿a partir de ahora qué tendrán que ir con setups distintos vos y Hauger? A partir de ahora, y digo, ¿y si esto es así? ¿Para el equipo es más complejo un trabajo con dos pilotos que manejan de distinta manera? ¿Qué? Sí, yo, a ver, yo creo que es un poco más complicado para los equipos porque capaz, a ver, fue bien en Barcelona, el cambio del setup capaz vas a otro circuito y no anda, o anda mejor el baseline y después vas a otro circuito y anda mejor el otro. Entonces es un poco difícil de saber, ok, en ese circuito voy a ir mejor o no, en el test fue bien. A mí me gustó mucho, me ayudó bastante, pero bueno, no sabés, dependiendo de las características del circuito, de esto, del otro, de la agregación de Agomas cambia un poco todo, así que es difícil de saber, ¿no? Pero sí que para el equipo es un poco más complicado porque al final tener dos autos diferentes siempre es más difícil que tenerlos iguales y poder tener una comparación exacta entre los dos autos. Después está un poco en el equipo decidir si quieren tener dos autos diferentes o si quieren tener dos autos iguales y tener que ir con el mismo setup. Obviamente que Denis estuvo yendo más rápido que yo en la primera parte de la temporada y estaban siguiendo un poco más los gustos de él. En el test el tiempo más rápido lo hice yo por dos décimas creo, dos décimas y media al tiempo de Denis, así que es bastante grande la diferencia y encima tres días de test son muchas vueltas, como que el piloto ya está fino con el circuito y fui dos décimas y media más rápido creo, entonces hay una diferencia de tiempo y yo lo hice con el setup que a mí me gustaba, entonces es un poco la balanza, ¿no? lo que quiere hacer el equipo y lo que decidan ellos, pero al menos en Barcelona creo que con el tiempo por lo menos se demostró, ¿no? Al final el automóvil es una cosa científica, es resultado, si no tenés un resultado, aunque te gusta el setup pero no tenés un resultado, obviamente que eso se va a descartar, entonces creo que el resultado está porque el tiempo fue más rápido y a ver cómo sigue el equipo, ¿no? Pero siempre mucha confianza en ellos, son muy buenos y hicieron un muy buen auto con poco, ¿no? Porque es un auto nuevo y la verdad que el auto anduvo muy bien en las primeras carreras, así que contento con eso. La motivación ya la tenés, obviamente, porque es como siempre decís, es un sueño ya pasar de F3 a hacer toda la temporada de F2, veremos lo de F1 que ojalá se dé, pero esa motivación también de tener la vara más alta con Denis de compañero, ¿está bueno? Sí, sí, está bueno, creo que a mí me costó un poco porque es el primer año que, desde que empecé a correr, casi en karting, en karting solamente en Europa me ganó algún compañero, pero en karting en Argentina nunca me ganó ningún compañero, en F4 nunca tuve un compañero que ande más rápido, creo que ni una clasificación, en la Fórmula Renault tampoco, en la Fórmula 3 tampoco, ninguno de los años, entonces es algo nuevo para mí estar experimentando algo que de golpe mi compañero vaya más rápido que yo y que el equipo se enfoque un poco en lo que dice Denis, que estén escuchándolo un poco más a él que a mí, entonces es una experiencia que yo no había tenido nunca, la verdad. ¿Y cómo se siente? Bueno, no había estado en una situación que yo era más lento que mi compañero. Así que, que nada, tratando de acostumbrarme, obviamente que a veces cuando querés dar dos pasos de golpe, viste, te caes dos o tres para atrás y creo que fue un poco lo que hicimos en el test, ir un poquito más despacio y creo que ayudó, así que me tengo que seguir adaptando, pero creo que quedamos encontrando un poco el camino y obviamente ver que el equipo estaba contento con todo mi trabajo en Barcelona fue también muy positivo y con ganas de encarar esta parte del año. Fran, como, digamos, me imagino que haber perdido puntos en el camino en este comienzo te hace replantear por ahí lo que se viene, vos ya tenés en la cabeza cómo salir a correr las próximas carreras, cómo salir a clasificar, porque es muy difícil, me imagino, el límite entre salir agresivo pero tratando de ser cauteloso en no seguir perdiendo puntos, ¿no? Es una línea muy delgada esa. Sí, creo que... Es difícil, no sé, yo creo que cuando tratás de ganar puntos que ya perdiste, sale mal, por lo general. Creo que ya hay que aceptar que perdiste esos puntos y seguir el campeonato como... como empezar de cero prácticamente. Cuando perdés dos décimas a una curva en la clasificación porque te pasaste, porque tuviste over, por lo que sea, y tratás de recuperarlo en la siguiente curva, tirás la vuelta a la basura por lo general y creo que acá es algo parecido. Así que nada, hay que un poco resetear y al final, cuando un piloto tiene un buen fin de semana, como estuvieron viendo, de golpe salta en el campeonato una barbaridad. Alshar tuvo un muy buen fin de semana en Australia y de golpe está adelante en el campeonato y tenía cinco puntos. Estaba tras mío, bastante tras mío. Así que es un poco la clave, ¿no? Tener un buen fin de semana y ya cuando agarrás un poco ese feeling y ese empujón que te da tener un buen fin de con puntos, con algún podio y demás, ya va para adelante, ¿no? Es un poco salir de ese bajón. Es un poco como le pasa a todos los atletas, ¿no? No sé, como le pasó a futbolistas, a Cavani, boludo que no metió un gol y empezó, metió uno y después entraron todos. Es como, es un poco eso, ¿no? Cuando es un buen fin de ya te da un poco el empujón para salir y para seguir un poco con esa racha y creo que lo difícil es un poco salir de esos malos resultados. Pero tengo bastante confianza en que se vienen buenas carreras y nada, hay que seguir trabajando y obviamente con fe. De hecho, Fran, lo hiciste en la temporada de F3. De mitad de año para adelante empezaste, eran puntos y puntos todo el tiempo y de ahí es como que se salió de una parte mala y se empezó toda la buena hasta cerrar el campeonato. Sí, 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 totalmente. Y creo que el año pasado no fue capaz por errores míos porque no... A ver, por lo que no sumé, por ejemplo, en Australia fue por un error del equipo. Me había ganado y me descalificaron. Este año está siendo un poco más por errores míos y eso es un poco lo que te saca la confianza, no a un piloto, de verte un poco con el pie izquierdo y lo importante es recuperar esa confianza. Por eso creo que vino bien el test. El año pasado, yo creo que al saber que no eran errores míos lo que estaba cometiendo, por lo que estaba perdiendo puntos, es un poco diferente, ¿no? Porque vos seguís un poco haciendo lo mismo y los resultados empiezan a llegar. Pero sí, el año pasado fui el más consistente de la Fórmula 3 con diferencia. Clasifiqué todas las carreras entre los 10 y fui el único. Y bueno, es un poco lo que me llevó a pelear por el segundo lugar, la última carrera. O sea, capaz no tuve la chance de hacer una polo o algo así, pero la consistencia fue una de las claves y creo que era un poco el objetivo de ese año. Y este año es un poco distinto, ¿no? Al ser un rookie creo que estoy experimentando un poco nuevas cosas y a veces sale bien, a veces sale mal. Y bueno, hay que seguir, hay que seguir para adelante que yo creo que va a cambiar todo. ¿Cómo funciona la cabeza en este momento, Fran? O cómo ha funcionado, sobre todo en esos momentos críticos de esos días, de esas fechas. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cuánto te afectó? No, bueno, yo creo que con las experiencias y un poco con todo lo que pasó en el pasado, estoy aprendiendo a resetear un poco más rápido de lo que era antes, capaz. No sé, cuando me choqué en Le Mans estuve como dos semanas completamente cerrado, sin hablarle a nadie, con depresión máxima. Y ahora ya es como que tengo el mal resultado, estoy dos horas mal y ya trato de salir y un poco de empezar a trabajar en lo siguiente, que es un poco la clave de todo. Cuando no podés cambiar un poco el resultado, la cagada que te mandaste o el haber cometido un error y demás. Hay que resetear rápido y salir adelante más en estas carreras, que son ya al día siguiente tenés otra carrera o a las cinco horas clasificás. Y es una de las cosas muy importantes, creo, ese reset. Lo estoy mejorando, creo que estoy haciéndolo un poco mejor, pero bueno, como te dije antes, son todas cosas nuevas este año. Verte un poco como el... Que el equipo no te esté escuchando tanto y todo eso es un poco difícil, que no me haya pasado antes. Y son todas cosas diferentes que de a poco las voy tomando un poco mejor. Y nada, creo que eso va a ser lo que me va a hacer de a poco, de a poco llegar, llegar, llegar y ojalá que sea rápido, ¿no? Pero tengo fe que dentro de poco voy a estar ahí adelante. Bueno, te saco un poquito, vamos a sacarlo un poquito de esto de F2 y contanos un poquito la experiencia. Uy, pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Tengo... No, 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 dale, dale. Háblame. Tengo una de batería y se me va a caer la batería y... Anda a cargar. No me podés decir eso. No tengo batería. En el camino se va a quedar no solo sin batería, sino sin señal, porque evidentemente va, pero... Mirá vos, mirá vos este pib. Este es el auténtico colapinto. Ahí va a cargar, ahí va a cargar, pará. Es el auténtico colapinto. Nos faltaba esto, como en la casa cuando tenía la planta que se le caía. Esto es lo mismo. Exacto, exacto. Obvio. Qué habrá sido esa planta, ¿no? Ahora buscar dónde dejé el cargador. Me di cuenta de pedo. De pedo se dio cuenta. ¿A vos te pareces? Y eso por estar haciendo... La mano de colapinto. Si quieres ver... Ahí está. ¿No le pasa cuando tienen uno de batería que están como por conectar el cable al teléfono? Como que no se me apague, que no se me apague, que no se me apague, que no se me apague. ¿Cinco segundos? Como que no lo embocás, no lo embocás, así como de... Se apaga, se apaga, se apaga. Sí, Frank. Bueno, ¿está conectado? ¿Está todo bien? ¿Ya está? ¿Llegaste? Está conectado. Bueno, escuchame. Llegué, llegué. Sí, boludo. Fue tremendo. No, la verdad que lo disfruté mucho. Nunca había andado en helicóptero y teníamos que ir a una reunión con una empresa y había llegado muy juntos. Después teníamos que ir a Bariloche y así que nada, me buscaron en un helicóptero y me llevaron a la reunión esta, así que nada, fue una muy linda experiencia. Le dije al piloto si me podía llevar por la cancha de boca, por la bombonera y nada, la verdad que fue un lindo trayecto. Visité todo Buenos Aires en cinco minutos, es una cosa de locos, boludo. De golpe te das cuenta que es como que vas haciendo así con el auto porque digo, no puede ser que... Que esté tan cerca al autódromo de la cancha de boca. Están todos parados. Abajo veías la nube de Julio toda colapsada, digo, menos mal. Vimos todo, vimos todo Buenos Aires y fue una re linda experiencia. Después el yao yao, yo al sur no lo conocía mucho y fue, no me acordaba en realidad. Así que lo pude disfrutar mucho más y nada, fue un re lindo momento. La verdad que conocí a mucha gente y empresarios, ¿no? Es un poco, el foro se trata de reuniones, de charlas, de que la gente entienda un poco cómo el país puede ir mejorando y demás y están todos esos empresarios y tal. Así que, que nada, a ver, yo no tengo ni idea de política y, o sea, como que... Parecía que me hablaban en chino cuando me metí en estas charlas, pero bueno, es un poco cómo voy aprendiendo y, nada, fui hablando con mucha de estas gentes que no sabían ni quiénes eran, pero me vino muy bien. ¿Ellos sabían de vos? Sí, Fran. Bueno, Migoya, Martín Migoya, sí, porque es de Globan, pero... No, no, bueno, conocía a muchos, pero habían 150 que yo, capaz eran los más... el empresario más conocido de Argentina y yo no sé quién es. ¿Pasaste la gorra? ¿Llevaste la gorra para pasar la gorra? Yo iba a pasar la gorra al final antes de irme, pero estaba todo medio colapsado porque llegó el presidente, ¿viste?, al final, justo antes de que me vaya y me guardé la gorra porque digo, no hay plata, por las dudas. Sí, pero... Pero no, fue muy lindo, la verdad que la disfruté mucho. O sea, fue una experiencia que yo nunca había tenido nada por el estilo, ¿no? Al final tengo una reunión con un sponsor, voy a su oficina, me tomo un café, es como una charla bastante de trabajo, un poco cerrada y enfocada a lo que sea, la reunión de sponsor o de lo que sea. Esto era un poco más abierto, ¿no? O sea, estaban todos en pedo a la noche, tocando el piano, comías, estaba el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, y el presidente de Argentina nunca en mi vida había visto un presidente así en persona. Entonces, nada, fue un lindo momento que obviamente me lo voy a guardar, un lugar increíble, el Yago Yago Este, el Bariloche, una cosa de locos. Así que vino muy bien, creo que a pesar de haber pisado Argentina por tres días y casi no haber tocado Buenos Aires porque no tuve tiempo, fue lindo haber ido ahí y obviamente súper agradecido con todos los que lo hicieron posible. Gaston Parissier de Flybond y de Big Box, que también me dio una mano gigante, y obviamente Martín, Martín Migoya de Globant, estaba Givert, estaba Pato Comies, estaban toda la gente, todos los CEOs de Globant. Así que, que nada, muy contento, conocí a muchísima gente importante y creo que fue un muy lindo viaje, así que feliz de haber estado ahí. ¿Cuántos de esos personajes que mencionás mostraron interés de ayudarte, de apoyarte, de sumarse al proyecto, Fran? Yo qué sé, yo hablé un poco de todo, hablé un poco de la vida con muchos y no me metí tanto solamente en el tema de que me ayuden, no fui a eso, fui un poco más a conocerlos personalmente y la verdad que me llevé muchos contactos y gente que capaz, si necesito en el futuro, puedo contactar, así que eso es muy positivo. Y, obviamente, creo que fue, a ver, para que te des una idea, en tres años, en tres años no, boludo, en tres días, porque fueron tres días, conocí a más sponsors de lo que conocí en toda mi carrera deportiva. O sea, más posible, posibles sponsors, ¿me entendés? Y posible gente que me pudo ayudar. Entonces, fue un viaje súper productivo y, nada, la verdad que muy contento de haber estado ahí. Fueron charlas también que te abren mucho la cabeza, ¿no? Y que no es solamente de política, es del espacio, de cómo llevan los materiales, un montón de cosas que yo no tenía ni idea. Y un poco todas esas charlas de cómo mejorar Latinoamérica es algo, nada, muy lindo de escuchar, un poco raro, ¿no? Yo, como te decía antes, no entendía nada. Pero lo que entendía me parecía impresionante y bastante interesante. Era desde la mañana, de las nueve de la mañana hasta las diez de la noche con charlas. Así que me quedó un poco la cabeza explotada, pero, nada, muy lindo estar ahí. Así que súper agradecido por la invitación, ¿no? Fue una experiencia increíble, como dije antes. Fran, ¿podemos hacer entrar a María en cuadro para charlar con ella también? ¿Dónde anda María? ¿No estás acá, miñata, que te hiciste desapareciendo? ¿Dónde está? Tengo, pará, pará. Es que me fui de la cava, estaba en la cava, estaba en el curso de vino ella. Pero vamos a correr riesgo de que te quedes sin batería. Ahí va con todo para allá. No, tengo 7% yo, así que si me tienen media hora, me va a acabar. 7% es una fortuna, es una fortuna. Ya para eso terminamos, Fran, queda tranquilo. Cuando se apaga el teléfono es el chau, yo no le digo el chau. Se terminó ahí. ¿A dónde está, no? Acá, mientras te voy compartiendo, dice Miki, ve corta, dice 14, dice, estuvo pidiendo consejos de cómo regar las plantas en el foro de Yao Yao. No, pero bueno, conté muchas historias que pobre la gente, claro, diría, este chico tendrá 5 pesos. Ah, no, les quería presentar a un nuevo integrante, una nueva integrante. Numa, Numa, vení. No, no sabe lo que es. No sabe lo que es Numa. Es, es única. Numa. Uy, la Numa. La Numa. Ah, mirá. Más linda ella. Mirá, qué hermosa. Y la madre me imagina. Sí, tiene la piel. La piel, la... Los pelos suaves muerden igual ella. Y los colmillos bien afilados. Uy, el labrador dice, pero es hermosa. Ay, 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 loca. Nada más lindas, así que... Esa te va a quitar la tensión de María, eh. Es verdad, acá está María. Los salchichas están enojados, pero bueno. ¿Qué hable de ella? Porque yo ya tengo celos, ¿no? Los salchichas, no, 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 no. Es que los salchichas ya... Están metiendo en un drama. No están más los salchichas. Nadie se acuerda de los salchichas, nadie los toca. Ahí está, ahí está, mirá. Qué feo, eh. No te cuente eso en persona, porque yo... Hola, León, hola, Jorgito. ¿Qué haces, María? ¿No te alcanza con los salchichas, con Jamie, con Franco, que te trajiste un labrador, con lo que son los labradores? No, tenemos... Tenemos... Y seis patos que compré ayer. Tenemos un quilombo que no os podéis ni imaginar. ¿Ya cortás ticket de zoológico para entrar a tu casa? Voy a empezar así. Hashtag franco colapinto a F1 con el zoológico. Pantos atrás. Bueno, ¿cómo andas, María? Tenemos tantas cosas... Muy bien, ¿cómo están vosotros? Todo bien. Tantas cosas pasan. Te extrañábamos, María. No sé si vos tanto a nosotros, pero nosotros te extrañábamos. Yo aquí también, Leo. Bueno. Decíamos que todavía no habíamos hablado con ustedes en lo que va del 2024. Increíble. ¿Qué nos pasó? Y mirá que probé. Conmigo sí que hablaron. No, conmigo también. A ver en qué... Ah, no, en el 24 no, perdón. No. Mirá que insistí, ¿eh? No. La última vez creo que se le habían muerto todas las plantas a Franco. No, 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 no. No, después hablábamos. Las plantas saltaban. ¿Os acordáis que saltaban las plantas? Ah, tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Bueno, ¿qué semanita pasamos la semana pasada, no? María, Franco, para los dos, digo, el anuncio de Globan a la Fórmula 1 es una bomba linda de la que no nos esperábamos, por ahí ni de casualidad, pero que es una gran noticia para todos. Sí, sí, es una maravilla, sobre todo porque Globan es... vamos de la mano juntos a todo y nos alegramos un montón. Sé que ha sido una cosa que llevan mucho tiempo trabajando y que querían que pasase mucho y estamos súper contentos por ellos, súper contentos. ¿Y esto qué puerta les abre a ustedes en particular, María? Más allá de que es un acuerdo entre Fórmula 1 y Globan, obviamente es el principal sponsor de Franco y quienes están apoyando la carrera de él. Bueno, en realidad el acuerdo de Globan en la Fórmula 1 es un acuerdo tecnológico que va en paralelo a lo nuestro, no está vinculado, pero al final siempre está fenomenal intentar llegar los dos al mismo sitio y si pueden llegar de la mano, pues sería increíble. Pero el acuerdo es completamente independiente, pero bueno, yo supongo que a Franco le dará también seguridad, mira mi sponsor, están ahí y... pero vamos, no tiene nada que ver, son dos cosas que van completamente por separado. ¿Cómo está María todo el tema? Franco, Williams, ¿cómo viene en esta primera parte de la temporada? Bueno, va todo bien, todo sigue igual. Williams, como academia, me parece que está haciendo un trabajo excelente porque lo único que hace es que quiere apoyar y no mete presión de ningún tipo. Franco deja trabajar, solamente da las herramientas que pueda necesitar Franco para poder llegar a donde quiera llegar y nada, es deseando ellos y nosotros poder tener buenos resultados. Vos sabés que acá, indirectamente, pero nos ha impacientado a todos el pase de Hamilton a Ferrari por esto que se habla tanto de que Antonelli Mercedes lo podría llegar a poner en Williams. ¿Hay algo de eso y que ustedes también vean de reojo? Bueno, yo no lo sé porque las cosas hasta que no se anuncian no se puede hablar de ellas o no son realidad. Es verdad que Mercedes está apostando mucho por Antonelli. Los pasos previos que den con él, sean con o sin Williams, a nosotros nos dan un poco igual porque nuestro objetivo es, cuando llegue el momento y tenga que llegar, tener la oportunidad. Si Antonelli era una oportunidad para Imola, que podría ser, no lo sé, pues enhorabuena por Antonelli, pero nosotros seguimos con lo nuestro. ¿Y ustedes siguen apuntando al 2025 para la Fórmula 1 o esos planes van cambiando, pueden ir mutando? Bueno, en realidad hay una frase que dice Jamie que a mí me encanta, que tú vales lo que has hecho en tu última carrera. Nosotros ahora podemos perfectamente darle la vuelta al campeonato y a medida que los resultados vayan llegando se estudiarán las opciones que se tengan que estudiar, si hay que hacer un segundo año F2 se hará, si no hay que hacerlo no se hará, pero nosotros pensamos en el corto plazo, en cómo va a ser la siguiente carrera y cómo van a ser los resultados de este año. Lo que pasa en el futuro, teniendo resultados, va a llegar. Las cosas buenas van a llegar, seguro. El camino siempre es el mismo, o sea, está trazado y sea... No, está trazado, no ha trazado. Con celda. Claro, y que va paso a paso, sea un año antes o un año después o en el momento que tenga que ser, como esto. A ver, el talento y las posibilidades de Franco, llevamos muchos años hablando de ellas, están intactas como el primer día y es que llegue la oportunidad y los resultados en el momento adecuado. Si la oportunidad llega para el 2025, bienvenida sea, si tenemos que esperar un año más, esperaremos. ¿Qué falta o si ya está proyectado la próxima prueba de Franco en el Williams de Fórmula 1? Bueno, realmente esto, por desgracia, no nos lo confirman hasta el último momento. Podría ser, podría ser que Franco hiciese alguna free practice este año. Bueno, pero esto es como todo, lo que os he dicho ahora de tú, tú estás como tu última carrera, cuando estemos teniendo resultados, es probable y es posible que pase. Hablábamos con Franco de su experiencia en el foro de Yao Yao. ¿Qué recepción están teniendo de la mano de Globan y de la mano de varios empresarios argentinos que están mostrando interés en apoyar a Franco? ¿Qué retorno están teniendo ustedes como manager de ese posible apoyo que podría llegar desde Argentina? Bueno, al final, claramente, el foro fue una cosa muy positiva. Es un acto muy positivo y a raíz de ese fin de semana se están abriendo nuevas conversaciones con empresas nuevas que antes no estaban como dentro de nuestro radar y de momento no hay nada confirmado. Bueno, hay una empresa, dos empresas en concreto que se anuncian con mucha ilusión esta semana y a principios de la siguiente y espero que se sumen alguna más. Bueno, ahí ya tenemos, mirá, mirá cómo va. Era, era, había que tenerla María. A Franco, ¿cómo le sacábamos eso? Ni en pedo. No, aparte, yo creo que ni lo sabes. Se está enterando. Que no lo voy a saber. Llego a decir algo y me mata, bueno. Cinco días. Pero es un poco, yo decía, yo pensaba, ¿no? Uno cuando tenía un trabajo y lo mandaba en una exposición, se paraba en la exposición y a todo cliente que pasaba del ramo le entregaba un folleto, le daba algo y tomaba sus datos. Es como eso, ¿no? El Yao Yao funcionó así. O sea, empezaron a llegar los contactos y bueno, y si ahora hay que llamar, te llaman, es un, funcionó un poco así, mostrarse, contar quién es también. Bueno, pero al final, en el ámbito del motor sport, Franco es una persona muy querida y muy conocida, tenemos un montón de seguidores en Instagram, pero al final de lo que se trata es que hay mucha gente que no sabía de su existencia o que no sabía las posibilidades de convertir el motor sport argentino en un orgullo para todos y que gracias a estas acciones de repente conocen el tema y se quieren sumar al tema o quieren saber más o quieren intervenir de alguna manera. Y de eso se trató y la verdad es que la gente le trató increíble. Sí, súper bien. No, hablé con todos, con todos. Con los 150 hablé. Les conté cuando me hacía el arroz en la olla, en la baba eléctrica, en el hotel, les conté todo. Decíamos que pasó la gorra, María, pasó la gorra. ¿Va a hacer la gorrita? Bueno, tampoco era cuestión de pedirle nada a nadie, es simplemente que la gente reconozca, como tantas posibilidades que hay en Argentina de talento, en el empresarial, en la música, en el deporte, en todos los ámbitos, es poner a la gente delante un proyecto de una persona que pueda dar muchas alegrías al país. María, ustedes fueron muy claros, Jamie, en especial cuando vinieron a dar la conferencia de prensa el año pasado al automóvil club argentino, que era muy importante para Franco llegar, salir campeón de la Fórmula 2 porque te posiciona de otra manera de cara a la Fórmula 1. No fue bueno el arranque hasta ahora de Franco. ¿Cómo ven ustedes como representantes este inicio y sobre todo lo que se viene, que es lo más importante para Franco porque para nada está perdida la temporada, teniendo en cuenta que recién Franco, y ahí entran ustedes con un papel de manager, decía que por ahí lo escucha más a Hauger en el equipo que a él, algo incómodo en una experiencia que todavía no le había tocado. A ver, el comienzo de la temporada se puede ver de una forma también muy, muy positiva. Al final, si tú analizas lo que ha pasado los tres primeros fines de semana, podemos afirmar que el MP es uno de los coches más rápidos de toda la parrilla. Eso es una muy buena noticia, es una cosa muy positiva para nosotros. Simplemente siempre en todo en la vida tienes tu periodo de adaptación. Franco es rookie este año, Dennis Hauger es su tercer año, entonces él ha tenido sus tres carreras de rookie para adaptarse y la seguridad de, bueno, has tenido un piloto, un compañero, que a lo mejor ha ido un poquito mejor que tú en tres ocasiones, pero más importante que eso es que tienes un coche para ganar y poner los medios e ir a ganar. Entonces a mí me parece todo positivo. Es verdad que es la primera vez que Franco tiene un compañero que ha podido ser más rápido en determinadas ocasiones que él, no en todas, y eso le hará ponerse la pila para poder llegar a donde queremos llegar. O sea, no pasa nada, estamos encantados de tener un coche, es el primer año que podemos decir que las herramientas o lo que se le está dando a Franco es de lo mejor que hay y es simplemente, estamos trabajando muchísimo para poder maximizar lo que tenemos. Bueno chicos, les agradezco mucho, los dos acá con Leo, esta gran charla que tuvimos primero con Fran, con María hace rato que no lo hacíamos. Así que bueno... ¿Te queda algo por decir, María? Capaz que quiere contar algo más. No, no. ¿Que tengamos que saber? Bueno, a ver qué tenés que saber, no, ya poco a poco no hay nada que saber. No tiene que saber nada. No tiene que saber nada, vamos a hacerlo todo como por bombazos, sorpresas, sorpresas, así, todo el rato sorpresas. Leo, vos querés saber todo, boludo. Y claro, y yo los despido. Nosotros somos los que atajamos acá la impaciencia de la gente también, ¿sabés cómo están? No, pero nos vamos regalando experiencias. Claro, regalando experiencias. Pero ahora ya está. Ya se empacharon de todo lo que, estuvimos hablando 50 minutos, así que ya tienen para... ¿Sacaron muchas dudas o no? Sí, 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 espero, espero. Bueno, esperamos entonces los anuncios de la próxima semana. Más anuncios. Estar atentos porque son cosas que nos hacen muy feliz y mucha ilusión. Muy bien. Ok. Muy, qué lindo. Pero no nos podés... Nos dejás así, pero está buenísimo que nos dejes así, María. Os he dado una pista, pero no habéis estado atentos. Ahí está, estar atento. Eso está bueno. Os he dado una pista muy grande. Bueno, a ver, voy a estar viendo el video 20 veces para atrás. Nos dio una pista, dice que no estuvimos atentos. Hace 15 segundos que os he dado la pista. Ahora vienen los detectives argentinos a... Bueno, veremos. Vamos a ver si la gente estuvo más atenta que nosotros y nos lo dice. A ver, la verdad que un placer. Sí, me lo repetimos. ¿A quién le estaba atento? Voy a hacer una encuesta, a ver si alguien adivina cuál es el nuevo sponsor de Franco. El que lo gane, le mando una camiseta firmada por Franco. O un pasaje en avión. ¿Qué nos dan? Bueno, eso ya... Eso te invito a ti, pero... Eso ya es demasiado. O un pasaje en avión, ¿sí? Ah, claro. O un pasaje en avión. Sí, sí, que listo. Viste, te ayudé, María. Porque pensaba que yo estaba distraído. Muy bien, muy listo. Claro, pues Leo, Leo... Es muy listo, ¿sí? Es un boludo. Bueno, chicos. Los queremos. Mándenle un abrazo grande a Shelly. Gracias, Leo. Gracias, Corjito. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias.